Quisiera mentirte y decir que soy perfecto Pero quiero enseñarte a hacer siempre lo correcto No quiero aconsejarte mal, no quiero verte caer Quiero que aprendas de todos mis defectos Y así cuando te toque ver el mundo arder Puedas tener las armas pa' poder permanecer en el y ser Un hombre que no tema tropezar por avanzar Un hombre sin temor a fracasar y volver a empezar Porque la vida es corta y se nos va, no regresa Ni los recuerdos duran para siempre en la cabeza Quisiera poder darte estabilidad y riqueza Pero puedo enseñarte de coraje y fortaleza Y créeme que no hay un día que no mataría por ti Que no moriría por ti, que no sangraría por ti Que cosa no haría por ti para que tú vivas sin prisa Le arrancaría la cabeza a quien te borre la sonrisa Solo quiero volar contigo Llegar a donde sea, pero juntos lo comprendes, buen amigo No importa cuán difícil sea el camino Allí estaré, y luego de cuantas veces caiga me levantaré Porque la vida es simple desde que tú estás Y nada en este mundo va a cambiar eso jamás Tus aulas fueron nadas para jamás ser cortadas Recibirás puñaladas, pero aguantarás Sé que aguantarás Y te sorprenderás de la mierda que existe afuera Perderás todas las ganas al pasar las primaveras Crecerás y notarás que nada dura para siempre Romperás un corazón y también sabrás que se siente Que te rompan a ti, pero eso es parte del proceso Nadie nunca sale ileso cuando intervienen los besos Y aunque siempre estaré ahí para hacer más ligero el peso Tendrás que tener fe, y yo hace tanto que no rezo Así que juega sin temor, que del resto se encarga papá Pequeño soñador, mi superhéroe sin capa Llegaste para enseñarme que la vida va sin prisa Y que la risa es el antídoto, si un problema se escapa Aprendo más de ti, que de todo lo que he vivido Pues de que tú estás aquí, soy un hombre agradecido ¿En quién me he convertido? No lo sé, pero sin duda Siempre contarás conmigo si necesitas mi ayuda Solo quiero volar contigo Llegar a donde sea, pero juntos lo comprendo es buen amigo No importa cuán difícil sea el camino, ahí estaré No importa cuantas veces que haya me levantaré Porque la vida es simple desde que tú estás Y nada en este mundo va a cambiar, eso jamás Tus alas fueron nuevas, para jamás ser cortadas Recibirás puñaladas, pero aguantarás Sé que aguantarás Que no hay un día que no mataría por ti Que no moriría por ti Que no hay un día que no mataría por ti Que no moriría por ti No sabría por ti No sabría por ti Para que viva su risa No sabía con la cabeza